... ... ... ... ... Presidente de la Presidenta de la Escuela de Comunicación ... ... ... ... ... ... ... Presidente de la Mesa de la Escuela de Honorable Congreso del Estado, presente en mi carácter, el diputado de la 60ª Legislatura de Honorable Congreso del Estado, y el ejercicio de las facultades que recibieron los artículos 28, 33 y 36, fracción 43, de la Constitución Política del Estado de Inglaterra de Tabasco, y con fundamento en los artículos 72 y 88 de la Ley Orgánica de Poder del Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía el presente punto de acuerdo como asunto urgente para su análisis, discusión y aprobación en su caso, hacia el orden del siguiente. Considerando, primero, la administración biográfica del Tratado, hacia territorios vulnerables, a fenómenos nacionales, como huracanes, lluvias, emergenciales e inundaciones, hechos que han cumplido seguidos los cambios climáticos de los productos de planeamiento global. Segundo, el Estado de Tabasco sufrió daños ocasionados por las circunstancias de inundaciones pluviales y pluviales, de 26 de agosto a 5 de septiembre de 2010. En 12 municipios, sin que hasta la brecha se hayan eliminado con las obras y acciones para la mitigación de los daños existentes y se garantice hoy el día la protección de los ciudadanos afectados. Tercero, la 60ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, libre y soberano de Tabasco, desde el 18 de abril del año justo, a través del punto de acuerdo 137, exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de manera pronta quisiera entregar los recursos económicos necesarios. ...de protección en el Estado y a la Dirección Local de la Comisión Nacional de África como autoridad ejecutora del gasto de los recursos del monte para realizar las obras y acciones necesarias en los municipios afectados. Cuarto, la Dirección General apunta desde el siguiente evaluación presupuestaria de la Unidad de Política y Control de Presos Pestaños de la Secretaría de Ingresos de la Secretaría del Hacienda y Crédito Público mediante el juicio número 307-A de agonadro 7-22 de fecha 29 de abril de 2011, se permitió respecto del punto de acuerdo número 137 en los cuatro años por la Secretaría La décima legislatura de los barrios sobre el Estado de Tabasco señalando que en la sección extraordinaria número 128 aprobamos recursos para legitimidad y con esto la Comisión Nacional del Agua ejecutaría las obras y las acciones de construcción en municipios afectados por los efectos adversos de los desastres naturales que causan daño salero y no previsible en nuestro Estado. Quinto, mediante el propicio número B00E.65-2170, la Dirección Local de Tabasco, Integral del Organismo, Cuenta y Proteas 1 de la Comisión Nacional del Agua, en fecha 11 de julio de 2011, se pronunció respecto del punto de acuerdo 137 que le fue referenciado el día 18 de abril de 2011, manifestando que realizaría las acciones necesarias dentro de los presupuestos aprobados para reducir al mínimo las aplicaciones sufridas y el pago abierto que en la actuación pudiera encontrarse en casos de inundaciones. Sexto, sin embargo, a la fecha no se han concluido las obras y acciones que mitiguen los daños sufridos en el Estado durante el año 2010 y proteja adecuadamente hasta la vía durante el presente año. Sexto, en base a su parte expuesto y con fundamento en los artículos 28, 33 y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado, libre y soberano de Tabasco, y con fundamento en los artículos 72 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, tengo a bien someter para su análisis, discusión y aprobación en su caso el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón y Robosa, para que instruya a titular de la Comisión Nacional del Agua, a concluir las obras económicas de la Iglesia de Inundaciones Cruciales y Cruciales, desde el 26 de agosto al 5 de septiembre del 2010, en 12 municipios del Estado de Tabasco, otras reacciones que hasta el momento no se han realizado en su totalidad en los municipios más afectados, por lo que se continúa sin acosición permanente y son vulnerables de los fenómenos meteorológicos que se presentan en el Estado a todos ellos. Punto de acuerdo, primero, se exhorta respetuosamente a titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón y Robosa, para que instruya a titular de la Comisión Nacional del Agua y este, a su vez, a titular del organismo Cuenco de Cera Azul, y así se convocan a concluir incientemente las obras y acciones dedicadas a la provincia de Inundaciones Cruciales y Cruciales, desde el 16 de agosto al 5 de septiembre del 2010, en 12 municipios del Estado, que hasta el momento no se han realizado en su totalidad en ningún sitio afectado, por lo que continúa sin protección permanente y son muy vulnerables de los fenómenos meteorológicos que se presentan en el Estado en el presente año. En el ángel de la ley, por supuesto, lo que sea mayor de los tribunales de los gobiernos del Estado, haga se negar el presente acuerdo, a titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón y Robosa, y a titular del Poder Ejecutivo Federal, ... para los fines correspondientes. Conjuntamente con el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Abajo, solicito sea considerado este asunto como urgente resolución y se obvia actualmente desviado a la disposición orgánica que corresponda, ya que se provocaría un abrazo que dejaría al Estado de deficiación a los que trabajan los municipios afectados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.